Nos vamos a comer con huevo de cuco. Sí, la vi, la semblantina y que está con apetito. Yo siempre estoy con apetito. Vamos a comer con huevo de cuco. ¿Qué nos tendrá para el día de hoy? Hola, Agüito. Qué chico con hambre. Carla, 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 Carla y Diego, aquí estamos. En un día maravilloso de 24, 23, 24 grados, 85% de humedad. Estamos en este lugar que es patrimonio de la humanidad desde el año 84, por la UNESCO. Y estamos con alguien que es patrimonio de la provincia de Misiones y de toda la Mesopotamia. Carla, te presento a otro amigo, Iván. Iván Ortega, bienvenido, Iván. Bienvenido, Iván. Hola, Agüito, qué alegría. La verdad que desde ayer estoy pensando en esto, Carlita, querida. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué nos trajiste para hoy? Y mirá, yo espectacularmente bien acá mostrándoles a todos ustedes y al país entero nuestra provincia. Y este lugar que es emblemático para la cultura de nuestro lugar. Claro, ¿qué vas a preparar? Primero vamos a hacer un brindis. Inauguramos la semana, Semana Misionera. Bienvenidos a todos. Salud. Salud. Juan Carlos Vinazzi para todos. Salud, Ivito. Muy bien. Uy, qué rico que estás. Te cuento que no tomé el trago porque ahora te la voy a tomar porque si no es bien de falluto. Claro, sí, me tiroso. No tomas. Bueno, ahí está. Para Zucalesca, que lo va a sentir. El sábado estuve brindando con Zucalesca, ¿eh? Sí, es cierto. Carla, vos no viniste, ¿eh? Estuvimos brindando. Estuvimos en el cumpleaños de la compañera Ángela Lerena. Qué lindo. No pude ir. Estuvimos en el cumpleaños y estuvimos brindando ahí hasta largas horas de la terreno. Le mato besos muy grandes. La pasaron linda. Bueno, mi amigo, ¿qué vas a cocinar? Bueno, mira, te cuento. El tema era, en este lugar histórico, como bien contaste, Huito, al comienzo, fueron reducciones donde vivieron guaraníes bajo la tutela de jesuitas. Cuando llegaron los jesuitas a América, se encontraron con una etnia, en este caso los guaraníes, que tenían algunas particularidades. Por ejemplo... A ver, acá tenemos todo lo que vas a utilizar, todos los ingredientes. ¿Qué es esto? Mira, esto es maíz blanco y tenían... A ver ahí, ahí se ve. Mirá, esto es maíz blanco, es el clásico... Esto está crudo. Esto está crudo, está puesto en remojo, obviamente, para que se cocine más rápido. Y tenían un culto hacia este elemento, hacia este ingrediente, que lo llamaban abatí, en la lengua guaranítica. Por otro lado, también de manera natural, tenían gran cantidad de porotos. Porotos, esto es poroto negro. Es decir, legumbres. Esto es poroto negro. También se le puede poner poroto colorado, poroto sámico. Es el mismo que se usa para la feichuada, en Brasil. Es exactamente el mismo. Y obviamente tenés que remojarlo antes para que se cocine bien. Y, por supuesto, el ingrediente que nunca va a poder faltar cada vez que vengas a misión, Mirá, Carla, acá lo tengo preparado de otra manera. Te había mostrado el tubérculo entero. No sé si te acordás la raíz enorme que te mostré. De mandioca. De mandioca. Acá la tenemos cortada, cruda. Y, bueno, tenemos diferentes vegetales y piezas cárnicas. ¿Cómo se llama el plato del día? ¿Qué vas a cocinar? Sí, voy a cocinar un yopará, que en lengua guaranítica quiere decir mezcla. Y tiene que ver con esto. Te cuento que es un plato, les cuento que es un plato típico del primero de octubre. Vamos a hacer una cosa. Dale. ¿Vamos a cocinar? Dale. Vamos por delante. Ponete a cocinar que yo te voy acompañando, te voy siguiendo y me decís qué tenemos. Bueno, mirá, Guito, voy a prender esto. Esto va rápido, ¿no? Esto es un guiso, tiene que hervir, pero yo tengo uno ya listo para todos nosotros, digamos. Así que esperá. Porque no quiere prender el fuego. Ahí prendió. Ahí prendió. Sí, prendió. Bueno, mirá, te cuento. Se llama yopará porque es una mezcla. Se sirve tradicionalmente el primero de octubre y tiene que ver con una cuestión. Ustedes saben que Misiones es tierra de duendes. Hay un duende que es de duendes. ¿Vos sabías, Carla, que era tierra de duendes? ¿Y qué hacen el primero de octubre? ¿Qué dicen el primero de octubre? Este duende es un día en el cual a las comunidades guaraníticas visita un duende que se llama Caraí. Caraí es un duende de la miseria y la pobreza. Generalmente todos son buenos y este es como el más de bajón, digamos. Pero fundamentalmente había una manera de ahuyentarlo. Y este duende visitaba todas las casas, pero no se quedaba. Mirá, puse cebolla, pongo morrón. Y no se quedaba el duende. El duende solamente se quedaba en las casas donde no había abundancia. Entonces, para que no se quede, se hacía esta preparación yopará. Este guisote. Este guisote. Y era la manera en la cual también se cocinaba de manera comunitaria. Voy a poner la carne primero, Aguito. Se cocinaba de manera comunitaria. Entonces, por ejemplo, uno traía una calabaza, otro traía una batata, otro traía... Y conformaban este... Mandioca. Mandioca. Acá le ponemos el ajo, Hugo. Vamos a poner la panceta. Originariamente, los españoles trajeron la técnica de la cecina o charqui también. Entonces, vamos a suplantar la cecina o charqui por esto. ¿Qué más querés que te acasen? Mirá, le vamos a poner un poco de sal que tenemos por allá. Sal por acá. Acá está. Me siento, Juanita. Exactamente. ¿Qué más? Sí, históricas, Juanita. Después fueron silvitas también. Juanita y silvita. ¿Qué más? Le vamos a poner orégano que tenemos por aquí. No, esa es la cibuleta. No, es la cibuleta. Muy bien, señor. Le vamos a poner una buena cantidad de orégano. ¿Qué carne es esa que pusiste? Mirá, esta carne que compré es una pulpa porque es una carne para cocción larga porque los porotos tienen su tiempito. Claro. Esto tiene que dorarse y a partir de ahí lo que vamos a hacer, Hugo, es lo siguiente. ¿Qué más? Le vamos a incorporar los porotos remojados. Sí. Perfecto. Todos aquí. Uy, Dios querido. Le vamos a incorporar el maíz o el abatí, como te conté que se llamaba. Pero esto tiene un caldo. ¿Le vas a poner algo? Después sí. Exactamente, exactamente. Porque esto tiene muchas horas de hervor, Hugo. Y lo más importante es la mandioca. Y ustedes dirán, pero la mandioca no tiene el mismo punto de cocción que el poroto. Eso no es importante porque es un guisote casi como si fuera un potaje, muy caldudo. Entonces, el almidón... Potaje. Qué buena palabra. Un potaje. Que viene del francés potaje. Bueno, la mandioca se va a disolver y el almidón de la mandioca va a espesar este guiso. Te cuento, además, que se puede realizar con lo que haya en la huerta. ¿Y por qué este plato es una conjunción entre lo guaranítico y lo jesuítico? Porque los guaraníes tenían una pequeña y rudimentaria agricultura que se basaba básicamente en estos ingredientes que acabamos de poner. Mirá, un poco de todo. Y te paso un dato, en su agricultura eran ecologistas, es decir, rozaban un pedazo de la tierra del monte, plantaban, cuando la tierra se desabastecía de nutrientes, rozaban otra parte y así circularmente hasta que volvían al mismo lugar que arrancaron en origen, ya la tierra reabastecida por la lluvia y demás cuestiones. Está espectacular con Cocina y Iván porque uno además aprende, además de comer realmente muy rico, uno va aprendiendo de cosas. Pero te voy a contar algo gracioso. El padre Antonio Sepp fue el único jesuita que documentó un poco la comida de los guaraníes. Y te cuento una cosa, la sal la trajeron los guaraníes y los aborígenes se volvían locos por la sal. Entonces hacían todas las comidas muy saladas porque es un realzador de sabor. Y otra cosa muy graciosa es que los jesuitas dependían de los guaraníes en la alimentación, ellos tenían que proveerles. Entonces eso por otro lado y el padre Antonio Sepp cuenta en toda una larga narración como él trajo en el barco la vid, su uva, porque tenían que celebrar la misa acá. Justamente estamos a espaldas de lo que era la nave de la iglesia, ¿no? Entonces bueno, traían todas sus cosas y los fueron... A ver, Diego me está preguntando algo. Ahora va al caldo. Dieguito, contame. Sí, no, Huito, quería preguntarte a propósito de sal y realzadores del sabor que estaban hablando allí. Si quería preguntarte qué pasa con el picor, porque me pareció que había especias, pero bastante livianitas, nada fuerte. ¿Puede ser? Para un guiso me llama la atención. ¿Un licor? Para un guiso. ¿Algún picante? ¿Algo? Todo tranquilo. Mirá, en general esta no es tierra de picantes. Claro. Es todo suave. Los condimentos que traen los jesuitas básicamente son las hierbas de la huerta. Porque a Diego le gusta el picante, pero mirá Diego, te muestro esto. Mirá, ahí está Diego. Acá lo tengo para después. Acá lo tenemos para después. Ahí va. ¿Querés darle uso ahora? Come, cuida, cuida. Yo tengo esto por aquí. Eh, viste, yo sé, Dito, que a vos te gusta esto. Le vamos a poner un poco de pimienta, pero hablando de las especias que traen los españoles, traen las, por ejemplo, el orégano, el tomillo, lo traen también ellos, incorporan esto a la huerta. Y de condimentos, básicamente, obviamente por su herencia hispana, el pimentón dulce y el comino, que es algo que permanece en todas las horas. ¿Cuánto tiempo demora esto en cocinarse en total? Mirá, en total, como tenemos los porotos negros, que si bien están con un día entero de remojo, vamos a tener una hora, una hora veinte de hervor y nos vamos a ir tanteando. Como la televisión es mágica, hacemos un pase de magia y ya lo tenemos terminado, mis amigos. Muy bien. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Cómo lo ves, Carla? ¿Cómo va todo hasta ahora? Yo lo veo muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Muy bien. Yo, como duende, no me iría, me iría a comer. ¿En cuál de las dos me siento? Vos tenés que estar en esta. Yo me siento en esta. Mirá, el plato me llenó, el plato abundante. Miren la mesa que armó Iván, almuerzan hoy. Iván Ortega de Tiner se ha aceptado con nosotros. Nosotros, en realidad soy Martínez Suárez. Bueno, ¿qué comemos hoy, chiquita? Te digo que si comés como comés siempre, la chiqui, no sé si le va a gustar. Sí, sí, la chiqui. Una vez nos invitó la chiqui a comer hace muchos años, pero yo no pude ir. No pude ir. No, no pude ir porque estaba trabajando esa hora. ¿Te perdiste ese evento? A lo de Susana sí fuimos, a lo de Mirta no. La única vez que comí mucho fue cuando estaba embarazada. Hugo, y te cuento otra cosa. Algo interesante que trae los jesuitas a esta tierra, también fue el pan. ¿Qué pan? El pan. Bueno, yo voy a probar, mis amigos. Mirá, Carlita, mirá. A ver. ¿Vos cómo te llevas, Diego, con este guiso? Te veo bien, ¿no? Impecable. No sé si hoy es mi día, pero impecable. Yo con el guiso siempre me llevo bien. Carla, ¿cómo? Aparte son una de mis especialidades. Mirá, ¿cómo lo ves? Te digo... No, no, sí, así como me ven. Acá está lindo, 24 grados, 85 de humedad. Mirá, para el guiso, vamos a transpirar. Bueno, amigos, mirá. Carla, ¿lo ves? Sí, lo veo. Mirá, ahora no lo ves más. Dios querido. Está buenísimo. Pero a mí, el guiso me gusta con cucharita. Con cucharas. Con cucharas. Papeando y a papear, como decían. A papear. Bueno. Cubito. Bueno. Nos vamos a despedir. Gracias, Iván. Sí, Diego. No, iba a ser la última pregunta, nada más. A ver si es sacrilegio o no. ¿Un queso rallado va con ese guiso o no? Es un tema de discusión, normalmente. ¿Un queso rallado va con ese guiso o es un sacrilegio? Mirá, un queso rallado va con ese guiso o es un sacrilegio. No es jesuístico ni es guanítico, pero uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Así que está perfecto. Va como piña. Uy, Dios. Dios, cómo termino esta semana, me parece. Mirá. Con esto. Bueno. Nos vamos a despedir. Volvemos con ustedes, mis amigos. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Gracias por venir. Vamos a tener una semana muy especial, porque todo esto de las reducciones jesuíticas no solamente tiene que ver con esto, sino que hay cuatro lugares grandes, como Santa María, Santa Ana y también, por supuesto, Loreto. Para Carla, que es dulcera. Carla, escuchá. Carlita, para vos que sé que sos dulcera, te vamos a preparar mañana un postre a base de yerba mate, unas torrijas que no es lo mismo que torrejas. Mañana les explico todo. Voy a prestar mucha atención. Y va a estar Fernando Ramírez, el jefe de cocina del restaurante Santana que dirijo, haciendo un embellú relleno para chuparse los dedos. Ahí estaríamos chupando los dedos. Mira, por ahora me quedo con esto que me regaló Iván. Amigos, gracias, es un placer. Seguimos recorriendo la Argentina, que vive en nuestro país. Esto, mis amigos, es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo.